Me llamo Johannes Krugel y yo hablo un poco español pero tengo la ayuda de Adolfo ahora porque no creo que yo pueda detallar todo en español, pero entiendo un poco y puedo decir algo también en español, ok, es que no sé si hay alguien que solo habla inglés y no alemán, por favor, levanta una mano o algo que diga, ok, porque si lo hablo en español y no en inglés, es un poco más fácil, así que solo dije bien y que también lo hablo en español, lo hablo en español, así que lo hablo en español, así que lo hablo en español. Ok, el workshop va a durar ahora unos 60 minutos, a lo mejor un poco más, en función de cuánto duran las conversaciones que hay después. Ok. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt alle hier sind und an dem Workshop zur interdisciplinaren Verbindung der Informatik teilnehmen wollen. Und möchte erst mal ganz kurz zeigen, wo wir uns jetzt momentan befinden, und zwar das hier ist Europa, und in der Mitte, da sieht man Deutschland. Und hier sieht man jetzt nochmal Deutschland in Größe, oben Berlin ist die Hauptstadt und wir sind in München. Links sieht man die Facultät für Informatik und Mathematik. Und auf der rechten Seite, da sind wir momentan die School of Education. Ok, jetzt möchte ich ganz kurz was zu mir sagen, damit Sie ein bisschen wissen, wer ich überhaupt bin. Ich heiße Johannes Krugel und ich bin dozent an der Uni und Forscher in der Didaktik der Informatik. Und nebenbei auch noch Lehrer an einem Universum. Und letztes Jahr war ich für eine Gastprofessur in BDI. Er se llama Johannes Krugel, él es docente universitario in Medellin. Ok, und jetzt würde ich gerne noch etwas von Ihnen wissen. Wer seid ihr denn? Le würde ich gerne noch etwas von Ihnen wissen. Wer seid ihr denn? Ihr könnt gerne einfach im Chat schreiben, zum Beispiel ob ihr Student seid oder Dozent an der Uni oder ob ihr Lehrer seid an der Schule. Pueden escriben in der Chat, ob ihr Studenten, Professor der Universität, Professor des Instituts, von woher sind. Dazu muss man erstmal den Chat öffnen hier in Zoom. Hallo, guten Tag! Wir haben Oskar Ochoa. Oskar, er ist docente universitario oder der Institut, denn in Alemannen gibt es eine Unterschiede. Hallo, Oskar! Also, er ist Lehrer in Medellin. Wir haben dann Miguel Angel. Er ist Student im sechsten Jahr des Studiengangs Sozialwissenschaften in Medellin. Hallo Miguel! Herr Li Chao, er ist aus China und er ist Student in Medellin auch. Mario Jaramillo, er studiert im sechsten Semester in Englisch, auch in Medellin. Ja? Wir haben auch Sergio Ortiz. Er ist Lehrer in einem Gymnasium in Medellin und arbeitet in Technologie und Informatik. Wir haben Elena, ah, Elena ist ein Studiante in dem novenen Semester in dem Magisterium in Mathematik und Informatik, hier in Munich. Ok. Schauen wir auch noch mal. Ah! Hallo Elena! Hallo Sandra! Eh, was, no? Ah, wir haben auch noch mal Sandra. Ah, no. Talia, wieso? Talia. Sie studiert Lehramt im sechsten Semester in Peru. Ok. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann wissen wir schon mal einiges. Muchas gracias. Ya sehamos ponen, algo más de todos los participantes. Eh, falls noch nicht beantwortet, können wir jetzt noch schauen welche Fächer Sie unterrichten oder studieren. Das wäre noch ganz interessant. En caso de que no lo hayan comentado, por favor, comenten qué asignaturas estudian, ok, es natürlich in Parten. Eh, Mateo, er studiert Englisch, Spanisch und Literatur, also Philologie. Elisao, sie studiert Englisch und Spanisch an der Uni, ja an der Uni im achten Semester, also auch Philologie. Ok. Dann, schauen wir mal, es haben jetzt gar nicht alle irgendwie eine Verbindung mit der Informatik, schauen wir mal, es dann vielleicht noch interessanter gleich, was ihr vielleicht für Verbindungen mit der Informatik dann selber seht. Bueno, vemos que no, que no todos tienen, tienen una, una relación, un nexo con la Informatika, pero aún así, más interesante, para ver, qué nexos pueden ustedes crear con la Informatika. Ok. Dazu, wollen wir jetzt erst einmal definieren, was verstehen wir denn unter Informatik, unter dem Begriff? Primero, queremos definieren, qué es lo que entendemos como Informatika, bajo este término que se entiende. Das ist nämlich gar nicht so einfach, und da gibt es auch einen Ausspruch, dass Informatik die einzige Disziplin ist die man nicht mit nur einem Satz beschreiben kann, weil das eben relativ vielschichtig ist, das Feld. Und es gibt auch sehr, sehr viele Begriffe die Informatik oder verwandte Bereiche beschreiben wie Computing, Information, Communication, Technology und so weiter. Ja. Tambien gibt es viele andere Strukturen, die sich in der Informatik befinden, wie die Computation, die Informatik, die Kommunikation und Technologie und so weiter. Was wir hier in Deutschland und jetzt auch in diesem Workshop darunter verstehen möchten, ist das die Informatik, die Wissenschaft der automatischen Verarbeitung von Informationen. Genau. Es geht jetzt hier auch gar nicht so sehr um Computer selbst oder um Hardware, sondern eher um Informationen. Ja. Das heißt, es geht jetzt nicht so um die Technologie, sondern um die Informatik. Okay. Sobald irgendjemand eine Frage hat oder eine Anmerkung, könnt ihr es gerne auch im Chat schreiben oder einfach das Audio anmachen. Ja. 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 De manera ejemplar, él ha puesto aquí un par de campos que tienen conexiones con la informática, como puede ser la física, la música, las intersociales y muchos más que pueden tenerse nexo con la informática. También la informática puede tener una conexión con los idiomas y hemos visto que hay algunos participantes que estudian o que imparten idiomas, por lo que esa conexión puede ser de especial interés para nuestro taller. Ok, el objetivo que yo me he puesto para el trabajo, es que entienden interdisciplinarias conexiones con la informática, que encuentren también prácticas para el aula, y al final no pueden ver si hay una conexión con lo que hay en la práctica. Las metas que he propuesto para este taller son, uno, descubrir las conexiones interdisciplinarias de la informática con otras materias, dos, desarrollar algún tipo de ideas prácticas que se puedan aplicar a la enseñanza y tres, discutir las restricciones que puede haber desde el punto de vista de las instituciones. Ok, y si alguien de ustedes hay otras ideas, las que podemos hacer hoy en este taller, por favor, que les escriba o que les comenten. Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias. Hay dos maneras de conectar la informática, por ejemplo, con la docencia. Una de ellas es aplicar ideas o conceptos a otras disciplinas, es lo que se llama el pensamiento computacional. La segunda oportunidad es que se utiliza el computador para aprender otras disciplinas, para aprender otras disciplinas, lo que se llama e-learning. Y otra manera es el uso de los ordenadores para aprender sobre otras disciplinas, es lo que llamamos e-learning. Und jetzt möchte ich gerade das Computational Thinking noch ein bisschen weiter ausführen. E-learning ist wahrscheinlich allen klar, aber Computational Thinking, werde ich jetzt noch kurz ein paar Worte dazu sagen. El e-learning, las plataformas de e-learning son conocidas para todo el mundo y por eso si quiere concentrar en el concepto de pensamiento computacional que probablemente no sea tan conocida. Okay, das Computational Thinking wurde, ja, der Begriff wurde geprägt in 2006 von Janet Wing und das beschreibt so eine allgemeine Menge von Fähigkeiten zum Problemlösen, aber mit Methoden der Informatik. Das sind verschiedene Methoden, die man einsetzen kann, zum Beispiel ein Problem in kleinere Teile aufzuteilen, dass man reale Situationen abstrahiert, dass man symbolische Repräsentationen verwendet, um Probleme zu beschreiben, dass man dann algorithmische Lösungen versucht, für die Probleme zu finden, die Lösungen tatsächlich auch eventuell implementiert und am Ende die Ergebnisse dann auch interpretiert. Ese concepto lo ha acuñado sobre todo Janet Wing en el año 2006 y se trata sobre todo de una serie de habilidades, de capacidades para resolver problemas utilizando ideas o conceptos de la informática. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el dividir problemas en problemas más pequeños, tenemos el abstraerse del problema para verlo desde otro punto de vista, también tenemos la utilización de símbolos para representar el problema o el hecho, identificar algoritmos como solución, implementar soluciones y el interpretar resultados. Ok, und das sieht man schon, das ist in vielen anderen Disziplinen kann man diese Problemlösefähigkeiten auch einsetzen, und die sind aber insbesondere sehr hilfreich, wenn nicht sogar nötig, um programmieren zu lernen. Genau, man kann sie aber, wie gesagt, auch in anderen Disziplinen oder auch in täglichen leben, kann man diese Problemlösefähigkeiten oft sehr gut einsetzen. Ok, jetzt möchte ich dann dazu kommen, viele von euch, oder einige von euch haben mir ja eigene Ideen geschickt, so eine kurze Präsentation, wie man Informatik im Unterricht mit anderen Disziplinen verbinden kann. Bueno, Ana quiere pasar a vuestros comentarios o vuestros trabajos, habéis que han hecho ustedes. Algunos de ustedes han enviado ya algunas hojas con las ideas suyas de cómo incluir la Informatik en la enseñanza o en otras Disziplinas. Wer das jetzt mir bisher nicht schicken konnte, es auch kein Problem, ihr könnt gerne jetzt auch währenddessen euch etwas überlegen, was euch vielleicht noch einfällt, dann könnt ihr vielleicht danach ja dann auch noch sagen, was ihr aus eurem Unterricht vielleicht kennt an interdisziplinären Verbindungen. Okay. Dann, ich schaue gerade von dem ich jetzt hier Präsentation habe, sind auch nicht alle da, glaube ich. Okay. Dann, Elena, können wir eigentlich gleich mit dir anfangen, du bist dann alfabetisch die erste, dann kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, wie du siehst, wie man das mit der Medizin, zum Beispiel. Elena va a empezar, que es la primera persona alfabética, und uns va a contar un poco qué relacionada con la informatica y la medicina. Okay. Ich mache jetzt einfach auf Deutsch. Ja, wie Sie möchten. Genau, ich habe mir halt überlegt, dass man Informatik mit Medizin verknüpfen kann, indem man zum Beispiel für Smartphone-Apps programmiert, wo Leute mit chronischen Krankheiten oder wie auch immer einfach ihre Symptome jeden Tag aufschreiben können, wo die App halt jeden Tag eine Erinnerung bringt. Soll ich weiterreden oder wollt ihr zwischendrin übersetzen? Nein, Sie können gerne alles präsentieren und dann mache ich alles. Okay, gut. Und dass man dann halt, wenn man das einfach ein bisschen so einen Verlauf hat und halt auch einfach ein bisschen sieht, okay, gut, wann ging es ihm gut, wann ging es ihm nicht so gut, wann hatte er welche Symptome dann entsprechend die Medikation anpassen kann oder auch irgendwelche Schlüsse daraus ziehen kann. Woran es vielleicht noch liegt, irgendwelche äußeren Umstände, wenn man Stress hatte, etc. Okay. 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 Bueno, lo que ha comentado Elena, Elena, es que ella ve la conexión, por ejemplo, con la medicina en el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, puede ser un caso para pacientes con enfermedades crónicas en las cuales el paciente pueda registrar los síndomas que tiene y también la aplicación pueda dar alarmas de recordatorios. De esa manera el paciente tendría un historial de los síntomas a través de los cuales se podrían sacar conclusiones, se podría a lo mejor adaptar la medicación, se podría también ver qué situaciones externas o enfermedades externas influyen en esa enfermedad. Okay. Bueno, como les conté en los comentarios, mi campo de acción o mi campo de estudio son las lenguas, en este caso el inglés y el español, y la literatura. Entonces, elegí un ejemplo particular de la enseñanza del inglés, que es una tendencia actual de la enseñanza de esta lengua y son los webquests, que es una clase de recurso didáctico que se utiliza, digamos, como para que los estudiantes estén inmersos en algún tema y que no sea solo como una cuestión de recibir información sobre el tema, sino también un tema de producción y de creación frente a eso. Entonces, yo vi, pues, como este caso y este recurso como un ejemplo muy especial para darle a la virtualidad un espacio que no sea únicamente un medio, o sea, una forma de pasar información, sino también como un ecosistema en el que se puede crear nuevos significados y también como una nueva interacción entre las personas, entre los estudiantes. Y además de que no solo se limita a un salón de clases o a un curso, sino que también puede, digamos, pasar a otro tipo de personas que no están necesariamente inscritos en un curso, sino que simplemente quieren aprender de manera autónoma. Bueno. Bueno. Lo primero es que es y es que es 곳 también, no solo para el curso del curso, que la que uno de una manera de que se ha hecho una nueva significativa y interacción entre los estudiantes o 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 los estudiantes y es también que es que se puede ser siempre a los que tengan que tener en un curso teilnehmen, es kann, also können auch andere Leute teilnehmen, die nicht an dem Kurs teilnehmen, beziehungsweise auch Leute, die selbst lernen möchten. Ok, ja, vielen Dank, Matteo. Das scheint ja wirklich dann in ganz vielen Disziplinen auch einsetzbar zu sein, gar nicht nur in Sprachen, sondern auch in anderen Feldern, oder? Gracias, Matteo. Parece que no solamente hay una conexión con las lenguas, sino también con otras Disziplinas. Así es, muchas gracias. Ya que no sois este. Ok. Miguel Ángelo. Miguel Ángelo. Sí, bueno. ¿Cómo están? Sí, muy bien, gracias. Está muy bien. Bueno, pues yo como ya había dicho en la presentación soy de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Digamos que en materia personal, desde lo que yo he venido trabajando pues de manera como independiente en mis espacios libres, me ha acercado a una plataforma que está pues organizada por la Alcaldía y por el sistema de bibliotecas. en ese sentido esta plataforma le puede ayudar a los profesores de Ciencias Sociales a complementar digamos un poco el recurso sobre la historia local de Medellín. Entonces, la plataforma utiliza Adobe Flash Player y bueno, es tiene imágenes texto un poquito de todo si quieren avancen la la diapositiva. Miguel Ángelo ha dicho, que estudiamos en el Instituto de Sociología de la Universidad y que se ha en su parte de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y de la Universidad 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 ... darum geht es Lehrern von Sozialkunden dabei zu unterstützen ein bisschen die Lehrinhalte zu ergänzen und dahingehend zum Thema Geschichte von der eigenen Stadt also von Medellin da kann man von der Webseite profitieren um zum Beispiel Fotos sich anzuschauen oder an andere Informationen zu gelangen Ah ok Vielen Dank Was kann man auf dem Foto hier sehen? Muchas gracias Was kann man Ich glaube, es kann man in dieser Fotografie Es ist eine der Fotos die sich auf der Plattform und es ist ein Zementerium in Medellin Also das ist eine von den Fotos von der Plattform, von der Webseite und es ist da abgebildet in Medellin Ah ok, das Foto sieht schon älter aus, oder? Es ist ein bisschen antiguier von der Fotos, oder? Sí Ja, genau Ja, vielen Dank Dann sehe ich gerade dass Diana glaube ich auch hier ist, oder? Diana Ist das allin? Diana Sí, hier bin ich Ah, hola Buenas tardes Sí, no habías logrado ingresar a la Plattform Reforma debido a que no había llegado la información a mi cuenta Sí, no habías a mi So, Blattform come valia 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 come va Bueno, lo que te sientes ahora es de que nos expliques un poco la diapositiva que has hecho y por qué crees cuál es la conexión que tú ves con la informática Ah, ok yo había entendido que era únicamente una presentación luego él me escribió esta mañana pero yo estaba ya en una reunión No pasa nada explícanos lo que has hecho Ok, no solamente hice la presentación para que conocieran quién era Ah, es tuya vale, vale Sí Sí, quería pues como ingresar soy coordinadora en una institución educativa y pues quiero como aprender conocer qué otras cosas hacen otras personas para compartir con los maestros de mi institución educativa y poder mejorar el proceso endeavors y aprendizaje ahora que estamos desde casa Sie hat die Aufgabe so verstanden, dass sie sich dann präsentieren sollte, dass sie sich dann entsprechend präsentiert. Sie arbeitet als Koordinatorin in eine Schule einrichten und sie ist einfach hier bei uns heute, um mehr über die Fächer und über die Fachmitte von anderen zu lernen und ich erhoffe sie dabei, was zu lernen, was sie dann für die Verbesserung der Lehrveranstaltungen dann einsetzen kann, vor allem jetzt, wo wir alle so viel online machen müssen. Super, vielen Dank. Diana, hast du vielleicht selber schon irgendwie ein interdisziplinäres Projekt mal in deinem Beruf erlebt mit der Informatik zusammen? Lebo, ich würde sagen, Prof. Johannes, si hast du in irgendein Interdisziplinär in deinem Beruf in deinem Beruf Pues, actualmente, nosotros in der Arbeit in casa estamos uniendo varias áreas, aunque no son totalmente afines, no son muy conocidas como grupos de áreas que trabajen, pero las unimos pensando en la facilidad para los niños. Entonces, estamos trabajando castellano, con inglés y artística. Matemáticas, está trabajando todo el grupo de matemáticas, geometría, estadística, y está trabajando con educación física y el área de sociales está trabajando con filosofía, ciencias económicas y políticas y ética y religión y así estamos haciendo pues como equipo de trabajo y biología está trabajando con química, química, física, tecnología y emprendimiento. Entonces son las áreas transversales que estamos uniendo para lograr como enseñarle a los niños quizás de una forma diferente. Vale. Also, si sagt das, weil ti jetzt von zuhause arbeiten müssen, si verbinden jetzt Fächer, die man als eigentlich nicht affin, also man würde sie nicht zusammen bringen, normalerweise, also zum Beispiel si verbinden jetzt die Teams von Spanisch, Englisch und Kunst, die von Mathematik, Geometrie, Statistik und Sport, die von Sozialkunde, Politik, Wirtschaft, Religion und Ethik und die von Biologie, Chemie, Physik, Technologie und unternehmerischer Geist und dann arbeiten sie zusammen, sodass sie den Kindern einen besseren Lernergebnis anbieten können. Ah, ok, super, ja, vielen Dank. Muchas gracias. Gut, ja, dann vielen Dank erstmal für die Einblicke, die wir jetzt schon gesehen haben. Von den anderen, die noch da sind, gibt es da vielleicht noch weitere Erfahrungen, wie man entweder die Informatik oder auch wie man Computer in anderen Unterrichtsfächern sinnvoll einsetzen kann, was wir jetzt hier besprechen können. Meldet euch gerne einfach zu Wort. Bueno, muchas gracias por las impresiones de las personas que ya han comunicado algo. Para los demás que también han comunicado nada, si tienen alguna idea de cómo se puede utilizar la informática o sus ordenadores en la educación, la didáctica, de otras materias, por favor, que lo comenten. Hola, ¿qué tal? Como comenté, estoy estudiando educación, estoy enfocada en la educación preescolar con niños menores de 5 años y bueno, la tecnología se puede, también la informática se puede usar de diferentes maneras. También mencionaron acerca del pensamiento computacional, el cual se podría desarrollar desde los primeros años de vida, ¿no? De los niños y niñas. No solamente con herramientas tecnológicas, sino también a través del movimiento del cuerpo pensando de manera sistemática, ¿no? Es importante desarrollar lo que es la parte de motricidad en los niños menores y a partir de la exploración y el libre movimiento también pueden ir construyendo estos conocimientos y ya para edades más grandes o maduras puedan llegar a emplear diferentes herramientas tecnológicas. También hacerlo un poco de manera más divertida y llamativa. Gracias. Sí, sigue, sigue, por favor. Sí, suele la puerta, gracias. Ah, vas a decir, se aclaró que sí estudiaron una Es una muy buena iniciativa porque es una buena pregunta saber a partir de qué edad uno puede empezar a aplicar el pensamiento computacional con los niños. Y aquí en Alemania también en las escuelas primarias hay algunos proyectos aplicando el pensamiento computacional, pero sin embargo son sobre todo escuelas a partir de los 10 años cuando empiezan. ¿Tienes alguna conexión con la informática quizás? Sí, claro, sí tengo alguna conexión con la informática pues porque uno es docente y maneja procesos también a través de la informática. Cosas, herramientas simples o actividades desde lo audiovisual, pero realmente que haya explorado a fondo como plataformas fuertes. Sí, he tenido la oportunidad y sé cómo se exploran, pero son competencias que quiero desarrollar mejor. Bueno, vamos a seguir y él tiene algunas ideas de cómo se puede conectar la informática con la educación en los colegios. Exacto. Y ahora voy a comentar con algunas palabras cada una de estas conexiones que hay. Ok, en la matemática es de la informática relativamente fácil porque la informática es de la informática de la informática. También se puede ver las matemáticas como herramienta de la informática y, como han comentado aquí, en el análisis de algoritmos, la teoría de la información, etc. Umgekehrt kann man natürlich auch die Informatik als Werkzeug der Mathematik einsetzen. Das macht man zum Beispiel bei der schriftlichen Multiplikation und Division, das sind ja letztendlich auch nur Algorithmen. Dann bei der Monte Carlo Methode zum Approximieren von Pi, was ich sehr schön finde, das ist ein sehr einfacher Algorithmus, mit dem man die irrationale Zahl Pi schon in der achten Klasse eigentlich approximieren kann. Und man kann natürlich viele visualisierungen auch mit Hilfe des Computers in der Mathematik sehr sinnvoll einsetzen. También se puede ver lo contrario, es decir, la informática como herramienta de las matemáticas. Y tenemos, por ejemplo, la multiplicación y visión manual, como se hacía siempre, que son en el fondo algoritmos. Tenemos también el método Monte Carlo para aproximarse al valor Pi, que es un método muy simple porque se utiliza ya en octavo de primaria para aproximarse a este valor relacional, o la visualización en ordenador digital, como podemos tener aquí unos ejemplos en el Cinderella o en el CindyJS. Genau, da haben wir vielleicht auch schon einige Beispiele beim Einführungsvortrag hier gesehen. Hier jetzt von Cinderella, das ist jetzt hier noch ein weiteres Beispiel. Das ist eine ganz nette, interaktive Umgebung, mit der man auch matematische Konzepte sehr schön sehen kann. También, por ejemplo, como decíamos, la visualización con programas como el Cinderella. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede representar una ecuación matemática con este programa. Ok, dann gibt es bei Naturwissenschaften auch sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie da Verbindungen mit der Informatik bestehen. Einerseits auf Ebene der Informationen, die Strukturierung von Informationen, zum Beispiel die hierarchische Klassifikation von Tieren in der Biologie. Das ist etwas, was sehr eng verwandt ist mit der Strukturierung von Informationen in der Informatik. Dann aber auch das Abspeichern und Verarbeiten von Daten in den Naturwissenschaften kann man natürlich mit dem Computer, zum Beispiel, machen. Man kann Programme programmieren, zum Beispiel eine App oder einen kleinen Roboter mit Sensoren, um Experimente zu untersuchen. Oder man kann auch Simulationen von Experimenten natürlich viel leichter durchführen, die man sonst nicht in der Schule einfach durchführen könnte. Vielen Dank für die Wissenschaftler. Por ejemplo, un experimento tal no lo haremos aún con un colegio, pero a lo mejor sí que se podría simular de alguna manera. Ok. Dann schauen wir mal, was es für Verbindungen mit den Sprachen gibt. Was mir jetzt so da eingefallen ist, ist, dass einerseits die Struktur von Dokumenten, die kann man sehr schön auch mit Methoden der Informatik beschreiben, zum Beispiel, dass die aus Titeln, aus Überschriften, aus Absätzen, Buchstaben und so weiter bestehen. Das hat auch schon sehr viel mit der informatischen Struktur von Dokumenten zu tun. Dann kann man im Informatikunterricht auch einfach Texte schreiben, üben und sich gleichzeitig technologische Aspekte da betrachten. Die Übertragung und Verarbeitung von Informationen und das, wie sie überhaupt repräsentiert werden in einem Computer, das kann man natürlich auch in Verbindung mit Sprachen sehr gut thematisieren. Und das exakte Formulieren, was in Sprachen ja schon auch sehr wichtig ist, nimmt aber in der Informatik natürlich nochmal eine ganz andere Rolle ein, sodass man da wahrscheinlich auch in der Informatik einiges lernen kann, was dann für viele Sprachen relevant wird. Also, mit Sprachen, die Struktur von Dokumenten, ist das, wie sie ist, wie ein Dokumenten, wie sie hat ein Dokumenten, wie sie hat ein Dokumenten, wie sie hat es, wie es die Informatik, wie sie hat es, wie es die Informatik, die Reglemente. También escribir textos, que también se puede practicar en una clase de informática y añadiendo también otros tipos de aspectos tecnológicos. También la transmisión y procesamiento de información, cómo se debe hacer y la formulación exacta, que evidentemente para los temas es muy importante y que aún así la informática adquiere aún más importancia y adquiere otro significado. Ok, und eine auch historisch interessante Verbindung ist die mit den Grammatiken, die in der Informatik dann auch formale Grammatiken sind, von Noam Chomsky, weil die Struktur von Sprachen kann man sehr gut mit Grammatiken beschreiben, aber die Struktur von Programmiersprachen beispielsweise auch. Das sieht man jetzt hier an diesem Beispiel ganz gut, das ist ein englischer Satz, der hier weiter strukturiert ist, ich hoffe, man sieht den Zeiger, ein Satz besteht aus einer Noun-Phrase und einer Verb-Phrase und die Verb-Phrase besteht wieder aus einem Verb und einer weiteren Noun-Phrase und so weiter. Und ganz ähnlich lassen sich auch aritmetische Ausdrücke durch so eine Struktur beschreiben und da sieht man dann schon ganz gut die enge Verbindung zwischen verschiedenen Arten von Sprachen. En las lenguas también podemos volver a la gramática, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, también como contaba Noam Chomsky, aquí tenemos un ejemplo de las frases normativas de la gramática, en la cual una frase en inglés está descompuesta en sus diferentes partes y pone la parte nominal, la parte verbal, luego la parte verbal tiene una parte nominal, y ese tipo de estructuración también se aplica a la descomposición de relaciones aritméticas a la informática. Ok, und das ist natürlich auch kein Zufall, dass Programmiersprachen Programmiersprachen sind, weil es sind tatsächlich formale Sprachen, die schon einiges auch mit natürlichen Sprachen zu tun. Y por eso no es extraño, que se llamen lenguas de programación, porque en el fondo son lenguas que también tienen una gramática y una forma normativa de expresarse. Ok, und was man auch im Informatikunterricht, glaube ich, sehr gut thematisieren kann, oder sollte, ist, wie E-Mails funktionieren, wie man Nachrichten schreiben sollte, und da kann man dann sowohl, ja, gesellschaftliche Aspekte als auch technische Aspekte zusammen so beschreiben. Y lo que también se puede utilizar mucho en una clase de Informatik, es como escribir mes, como escribir mensajes, como se, tanto desde un punto de vista lingüístico, como desde un punto de vista técnico, como se debe hacer. Ok. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen, wäre hier etwas mit Sprachen unterrichtet, ja, eine Möglichkeit, wie man da ein Projekt mit der Informatik durchführen kann. A lo mejor para alguno de ustedes que imparte clases de idiomas, sería un buen punto de partida para conectar la Informatik con los clases de idiomas. Ok, dann gibt es aber auch weitere Verbindungen, zum Beispiel mit der Soziologie oder politischen Bildung, zum Beispiel, welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die Gesellschaft, wie kann man eigentlich wahlen fälschen, was bei den letzten US-amerikanischen wahlen sehr relevant war und eventuell auch wieder werden wird. Und das hat sehr viel auch mit den technischen Aspekten erstmal zu tun, aber hat dann natürlich ganz reale auswirkung auf die Demokratie. Ok, dann kann man auch methoden der Informatik verwenden, wie grafen, um strukturen darzustellen, zum Beispiel um ein politisches System anschaulich darzustellen. Ist hier eine grafenstruktur des deutschen Staatssystems gezeigt? Ok, dann gibt es aber auch viele Verbindungen mit der Kunst, zum Beispiel kann man thematisieren, was sind eigentlich Farben, wie werden sie repräsentiert, wie kann man sie auch technisch abspeichern, kann man im Informatikunterricht natürlich zusammen Bilder bearbeiten und zeichnen, man kann Webseiten erstellen, das macht den Schülerinnen und Schüler in der Regel viel Spaß und hat auch etwas natürlich mit dem Design zu tun. Man kann auch Roboter künstlerisch gestalten, was wahrscheinlich gerade für weibliche Schülerinnen dann ganz gut passt, wenn die nicht so technisch aussehen, sondern wenn die noch vielleicht wie ein kleines Tier aussehen am Ende. Und dann gibt es event wenn es zhyggen des Artes, Por ejemplo, para alguna que otra niña que no le guste mucho la técnica, siempre le podrá parecer más a fin un robot con un aspecto a lo mejor menos técnico. También, por ejemplo, con la música, podemos programar o ver la estructura de una obra musical que es realista, como también en la informática. También se puede, por ejemplo, programar una pieza musical. De hecho, hay un programa, en el que vemos aquí, en el que uno puede programar una pieza musical, lo que puede ser mejor para algún que otro estudiante o alumno, que puede suponer una alegría en poder hacerlo. ¿Y la informática se trata también de la clima? Y ha comentado que en un caso, en Colombia, para enviar un mensaje encriptado a unos detenidos de la FARC, lo utilizaron, mandar un mensaje en Morse dentro de una pieza musical. Y, bueno, luego vamos a ver el video. Y les recomiendo, que les recomiendo, que pinchen en ese enlace para escuchar esa canción con el código Morse, porque si uno conoce la canción original, realmente uno escucha que hay un mensaje escondido encriptado. Y, bueno, luego vamos a ver el tema de la informática. Y, bueno, con una tabla de Excel, uno puede protocolar los resultados o desarrollo del entrenamiento. Una otra herramienta, die ich ook ganz schön finde, wie man einfache Algorithmen mit un Sport verbinden kan, es decir, es folgende, dass man so'n kleinen Algorithmus auftritas, zum Beispiel muss man erst 5x springen, danach 10x kniebeugen, dann 5x den Ball werfen und das Ganze 3x wiederholen También, por ejemplo, se puede utilizar un algoritmo para desarrollar un entrenamiento. Aquí en concreto, por lo que pone, pues se salta cinco veces, luego tienen que hacer diez flexiones, cinco veces hay que tener la pelota, y eso se repite tres veces, luego ya se puede descansar. Entonces, de esa manera también tenemos, de manera algoritmica, un entrenamiento normal de deporte. Ok. Und, dann zuletzt gibt es auch noch Verbindungen mit dem Ethik-Unterricht. Ich weiß nicht, ob es den in dieser Form so in Kolumbien gibt, aber irgendwas Ähnliches wird es wahrscheinlich geben. Da kann man auch die Folgen von informatischen Produkten betrachten, zum Beispiel, was jetzt momentan recht stark diskutiert wird, ist, wie sollen sich autonome Autos verhalten. Jetzt, hier mal ein kleines Beispiel, soll dieses autonome Auto, da sitzt eine Frau drin, wenn es sehr schnell fährt, soll es dann in das Hindernis reinfahren und die Frau stirbt, oder soll es lieber ausweichen und zwei andere Menschen sterben. Und dann mit dem etischen Etika, da kj, vielleicht ist wohl auch in Kolumbien es hier, aber das ist wahr, aber es aber an der Böge, dann hat sich mit dem Grundschen zu移植? Also, von dem, was sind? also, was sind die Antworten informatischen Produkten? Also, bei dem, was sind die Frage, then es un Thema der Autonome des Autonome, auswählen, auswählen, also in der Böge, was angezt, die Idee, waso das? In diesem Fall, wir heute 있ternommen, die Frage, was ist das so, was nicht passiert, an der assure Sie, was es die Frage, was hat die Frage. So, wenn die Frage gezwungen is, wie ich das? Was ganz nicht passiert, was das Problem. Y aunque eso no es una decisión fácil, en algún lugar del mundo hay algún programador que tiene que programar ese coche, que tiene que tomar esa decisión, y para tomar esa decisión necesita algún tipo de bases éticas o conocimientos éticos para saber qué hacer. Es un programa en el que uno puede crear pequeñas historias en las que ocurren algo y hay caracteres que interaccionan. Eso es una manera de utilizar la informática dentro del teatro. La foto a la derecha es un grupo que él cree que es de Hungría, en el que sus danzas se basan en algoritmos. De esa manera uno puede aprender el algoritmo y, por otro lado, es algo bastante lúdico de ver. Ok. Und dann ist jetzt hier noch eine Folge von einer Konferenz in Medellín, vom letzten Jahr. Die Konferenz hieß STEM, also Science, Technology, Engineering and Mathematics. Aquí tenemos una pancarta de una conferencia que tuvo lugar en Medellín el año pasado. Se habla STEM, es decir, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero también se pueden incluir otros aspectos, como por ejemplo las Humanidades. Y en esta conferencia se habla también sobre interdisciplinarias y, como hemos visto, se puede agregar muchos otros libros. Por ejemplo, podemos agregar la arte. Bueno, como vemos, esto fue una conferencia que trataba también de condiciones interdisciplinarias y, aparte, se pueden añadir a la informática muchas otras disciplinas, como por ejemplo también el arte, y tenemos la A. También los idiomas, lenguas, con la L. Y incluso el deporte. Y al final tenemos una abreviación que es poco abreviada, pero lo que podemos ver es que se pueden añadir muchas disciplinas a esta conexión. Bueno. 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 Lo que le gustaría saber ahora a él es qué restricciones ven ustedes en esta aplicación de la informática en las colegios a la hora de la enseñanza. Es decir, ¿se puede realmente trabajar de manera interdisciplinaria o hay algún tipo de limitaciones, restricciones? Quiero opinar al respecto que aquí en Colombia si uno encuentra un conjunto de problemáticas en relación primero con la accesibilidad, es muy inequitativa, no se alcanza a cubrir todas las instituciones educativas, no se alcanzan a cubrir. Es decir, digamos que es un factor importante que en términos de recursos y herramientas no está ahí, pero digamos que el profesor se podría pensar otras maneras de, por ejemplo, abordar el asunto de la manipulación por medio de la publicidad y el asocio de Cambridge Analytica utilizando los datos de Facebook, ¿cierto? Eso podría llevarse y el profesor abordarlo en el aula sin necesidad de un recurso o una herramienta tecnológica, ¿cierto? Hay elementos que se podrían llevar. Otra cuestión en términos de la interdisciplinaridad con la informática es muchas veces la falta de alfabetización digital por parte de algunos docentes que se hacen presentes, pero que en cierta medida esos aspectos van cambiando, principalmente con la situación de la pandemia que llevó a muchos profesores, por lo menos acercarse a un computador, a tener un acercamiento mayor a los recursos tecnológicos que les servirían en el aula. Digamos que la accesibilidad y la alfabetización digital serían dos problemáticas que a fin de cuentas se ha venido trabajando en ello. Digamos que la brecha ya es menor. Digamos que la propaganda de la furgada de laamba de las cosas y la publicidad de la comunicación de los problemas necesarios, o que se habla, o que se habla de lasapregadas con la aplicaciones de comunicación de los resultados. Digamos que la información de la aplicación de los temas de los temas, Da es schon Nachholbedarf bei vielen Lehrern. Aber auch jetzt erklärt er das wegen der Corona-Krise. Und die Sachen haben sich auch ein bisschen entwickelt. Und auch viele Lehrer haben auch angefangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie es einfach machen mussten, damit sie den Unterricht weiter anbieten. Und sozusagen die Clou entwiesen, dass die Probleme und die Lösung wird immer kleiner. Ok, muchas gracias. ¿Mateo? Mateo, ¿quieres comentar algo? No. Hola, sí, perdón. Ok, pues no, la verdad iba a comentar algo parecido a lo que dijo Miguel, porque siento que, bueno, pues a ver, primero es importante tener en cuenta de que yo no estoy como inmerso aún en el campo laboral y en el campo de la práctica educativa, entonces de pronto no estoy tan acercado o tan familiarizado con estas restricciones cuando se habla de planeación y también como de la forma en la que se integran las áreas en el ámbito curricular, pero yo siento que ahí pues como se habla de dos fenómenos que por una parte está la, pues como digamos, la alfabetización digital o las competencias computacionales y por otro también la forma o la, digamos, como la capacidad o las competencias para también integrar saberes, porque es justamente pues como la pregunta, saber por ejemplo cómo integrar áreas que digamos como que tradicionalmente no se ven como muy relacionadas, entonces creo que ambos conocimientos, ambas competencias, aún faltan ser desarrollados desde la capacitación de los docentes, pues que de pronto los profesores que en este momento están en práctica y pues nosotros que somos los profesores que están en formación, que están aún pues en el ámbito universitario, que reciban bien como esas, primero las capacidades para poder integrar las áreas, o sea, como tener una mente digamos como abierta, tener una disposición para, digamos como para saber, para no quedarse estático en el área que uno está estudiando específicamente, sino también tener como la posibilidad de habitar en, pues como otros espacios digamos como académicos, por ejemplo, otras áreas pues como por ejemplo las matemáticas o las ciencias naturales, la ética, la política, etcétera, eso por una parte, también siento que obviamente pues como hemos hablado, enfatizar bastante en la formación digital, o sea, en que los profesores en realidad tengan como esas competencias para poder pues trabajar con esto y que no sea como simplemente una herramienta de comunicación, sino también de creación de espacios didácticos y educativos en pro pues como de estas, de estas pues como ambiciones que tenemos de poder integrar las áreas. Ok. Matteo erzählt, dass der eigentlich, er studiert immer noch, deswegen ist er nicht so in der Arbeitswelt angekommen, aber was er sich auf jeden Fall vorstellen könnte, ist, dass die Integration von Informatik in den Lehrplänen, das ist einfach daran hakt, einerseits hakt es daran, dass die Gewerkschaft der Lehrkräfte im Bereich Digitalisierung faltan. Andererseits auch die Fähigkeit diese Digitalisierung auch beibringen zu können und lernen zu können. Das sind zwei Sachen bei den Lehrern dann jetzt vorangemüsen und auch vor allem jetzt in den Fällen von ihm, von seinen Kommilitonen, also von den zukünftigen Lehrern, dass sie auch gut in diesen beiden Bereichen ausgebildet werden, dass sie auch offen dafür sind anderes zu lernen und dass sie auch fachübergreifend arbeiten können, auch sei es mit Mathematik, Naturwissenschaften, Ethik oder Politik. Das wäre die eine Sache. Die zweite wäre auch, dass auch mehr Bildung im Bereich Digitalisierung für diese neue Lehrkräfte gibt, dass sie auch diese neuen Medien für die didaktischen Zwecke dann benutzen können. Okay, si, muchas gracias. Ja. Gibt es weitere Beiträge vielleicht? Alguien más die quiera comentar algo? Wie ist das mit dem Curriculum? Gibt es da Einschränkungen oder ist das einfach so möglich oder auch von der Technik? Gibt es überhaupt überall Computer Pregunta Pregunta, por ejemplo, ¿Cómo se trata el plan curricular de las escuelas? ¿Permiten dan el tiempo de poder hacer estas clases más interdisciplinarias? Sería una pregunta. Pregunta dos, ¿Las escuelas tienen los medios técnicos para poder hacerlo? Yo creo que, pues digamos, como desde el Ministerio de Educación, pues como desde el Estado se ha pues como digamos como se ha dado fuerza a esta intención. Creo que la intención a nivel político existe, pues a nivel nacional existe, de que dentro de las instituciones precisamente se permitan esas áreas integradas, esos currículos integrados. Pero siento que de todos modos, pues como dije ahorita, también hay que trabajar bastante ya con los profesores para que en realidad esas intenciones, esos objetivos que se tienen en realidad como que se desarrollen apropiadamente y que en realidad sigan siendo pues como formativos en el caso del contexto de la escuela. Entonces, creo que la intención y los objetivos existen. La cosa en realidad sí se realizan, que eso sí, pues como les cuento, no estoy muy seguro porque aún no estoy en el campo laboral, entonces, sí. Ah, lo que me me gusta es que el poder político está ahí, de que la 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 para que las Kräfte bereit sind y también se permiten, para que eso se sienten, para que ese buen Willen se encuentre un camino. Ok, es es un poco así en Deutschland. Aquí es también que es con el Curriculum no es fácil, porque es una hora de un curso de Informática y en general no hay un otro Fach con el curso, donde se puede hacer un interdisciplinario y que puede hacer un proyecto. Esto hace quizás en las escuelas y también en las universidades no es tan fácil, entonces hay que ser un poco creativo para cómo se puede implementar. Justamente en Alemania hay un problema parecido, que el Curriculum de la Pasación de Informática es solamente para la Pasación de Informática y una hora a la semana y no permite, evidentemente, temporalmente, introducir otra Pasación de Naturale y trabajar de manera conjunta y al final siempre sea en la universidad, sea en el colegio, el profesor tiene que tener mucha imaginación para ver cómo puede hacerlo. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Actualmente, pues debido a la pandemia, nosotros integramos las áreas y estamos trabajando así, así damos las clases y nos apoyamos en todo lo que encontramos a nivel de páginas web, de aplicaciones, WhatsApp, YouTube, todo lo que a los chicos les interese para captar su atención en las clases. Buscamos videos, inclusive hasta los TikTok los hemos utilizado para atraer a los jóvenes a las clases, que ingresen, que se sientan motivados. Los maestros obviamente están estudiando muchísimo. Descubrimos que no estábamos preparados digitalmente para afrontar una pandemia, no solo porque desconocíamos muchas cosas de autocuidado y también frente a todas las plataformas educativas, lograr que los chicos cuenten con esas herramientas en sus casas. Mi institución está ubicada en Belén, esto es Medellín, y en la comuna donde los niños se encuentran y los jóvenes, algunos son de extracto 2 y 1 y a pesar de que creamos que no, con sus pequeños celulares hemos buscado cuáles son las plataformas más livianas para que ellos puedan ingresar puedan hacer las actividades. Descubrimos que hay muchas cosas en la web que se pueden utilizar para que los chicos aprendan. Cosas que son más prácticas, que pueden hacer las actividades incluso en su cuaderno, pero ya pueden montar la fotico y así se comunican con los profes. Son, los que los lehre no están preparadas para eso, porque no se están preparando su trabajo, sino que los lehre no prepararse estuvo sobre eso, qué instrumentos sus dispositivos que mis niños tienen, en ese caso se dice que algunas personas que no hay es de mi handies, y a lo mejor de los lehre a las normas y las lehre, que son sencillas muy específicas sind und die nicht eventuell Flächenrechner dann bedürfen. Ok, super, vielen Dank. Dann, glaube ich, kommen wir langsam zum Abschluss. Wer noch irgendwas sagen will? Gerne. Vamos a ir acabando ya, pero se en que comentar, bevor que lo comente. Ich möchte jetzt noch ganz kurz zeigen, wie es normalerweise hier in München momentan aussehen würde. Quieren enseñaros cómo se vería Múnich en los días actuales, in nos deciden normal. Aber das ist jetzt, wegen Corona, ist das Oktoberfest, was man hier sieht, dieses Jahr ausgefallen. Pero por el tema de la pandemia, Corona, la Oktoberfest, la fiesta de cerveza, es ha ido an anulado. Jetzt hat mich, aber die Uni gebeten, dass ich ein Screenshot von unserem Meeting mache. Wer eine Kamera hat, kann die bitte gerne einmal einschalten, dann kann ich vielleicht ein Screenshot machen. Es ist nur ein pequeño favor. La Universität hat pedido que hague una foto de todas las personas que están en el Seminario, en este taller, por favor, entonces, quien tenga una cámara que le entfinde un momentito para que él pueda hacer la foto. Wer mag, kann sich auch gerne noch ein Bier holen. Y quien quiere, se puede coger una cerveza y hacer la foto como aparece ahí. Vielleicht hat der eine oder andere ja schon ein Bier dabei. Si me espera un momentico, voy y la busco, que sí la tengo. Yo también tengo. Mami, me hacen par, me pagan la cerveza en la neve. Es true. Yo también la voy a traer, esperen. Claro. Different options. You can. Transparente. Para la cuarentena. Espera un momentito. Sí. Funcionó? Muy bien. Perfecto, ya está hecho. Ok, dann traje gerade noch weitere Bilder, kurz, wie sie so das Oktoberfest auscicht. Más fotos de cómo le haces la cerveza cuando la hay. Vielleicht möchte der eine oder andere ja irgendwann mal herkommen. A lo mejor alguien tiene ganas de ir aquí a Alemania en un momento. Das sind hier zwei Frauen, die immer relativ viel Bier dann tragen. Und so sieht das Ganze de manera general. Ok, dann, ja, vielen Dank für eure Beiträge auch. Gibt, eventuell jetzt noch Fragen, weitere Ideen oder so, sonst könnt ihr mir das gerne auch per e-mail schreiben später noch. Ich schicke, wie gesagt, nachher dann auch noch die Folgen an alle. Muchas gracias por vuestra colaboración y si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora o la pueden enviar por e-mail. En cualquier caso, él les enviará a ustedes la presentación por e-mail. Muchas gracias. Ok. Dann, ja. Muchas, muchas gracias. ¿También? Muchas gracias. Vielen Dank, muchas gracias. Ah, vielen Dank. ¿Quién habla alemán? No, yo, yo solo sé poquitas palabras. Y muy bien. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Tengan un feliz día. Hasta luego. Igualmente. Only speak in English. A little. Ah, ok. Bye bye.